Actualmente nos tiene 27 muchos para dentro. Nos tiene 27 muchos en la casa con la que hay que cuidar. También nos tiene un guía mayor en el entorno, pero 21 muchos para dentro. Nos tiene un lugar para 36 muchos. ¿Por qué te quedan dormidos? 21 mucho que te quedan dormidos, fijo, sí. ¿Y cuán fácil está para Bolsonaro? ¿Por arriba el lugar aquí y mantenerlo? La mantención y arriba no es fácil, pero tengo que ver con nosotros. También sostienen que Dios del pueblo de Aruba, que te ayuda a nosotros. También nuestros amigos, nuestros fieles. Pero nuestro deseo y nuestra espera también con ayuda de toda la gente y también del gobierno. Ciertos pasos que se guarde a tomar con nosotros poder manejar esto aún mejor. ¿Cuál es el motivo específico que te enviamos mucho del entorno aquí? ¿Cuál es el guía mayor para recibir su juventud? El motivo específico es que muchos tienen diferentes motivos. Los motivos también son importantes para que muchos se guarden a proteger. Porque muchos se guarden a proteger. Los que se guarden a proteger, los que se guarden a proteger de instancias, en un momento en que se guarden. Los que no pueden llegar a proteger, los que pueden ayudar a pasar con el pueblo, los que pueden ayudar a proteger en casos de muchos abusos, físicos. Ahora, tratamos de abuso sexual. Es una parte más delicada y se trata de otra manera. Por ejemplo, viajamos por buscar una familia de crianza, un centro de familia de crianza Arruba. Ahora, los mayores están, los mayores comenzaron a pedir ayuda, y eso es lo más importante para aplaudir. Entonces, ahora también vía directos sociales, porque los mayores dicen, yo quiero un hijo mayor. Y no pasó, es un mal mayor su ayuda aquí. No, no. No, no. El mayores son, los mayores, que nos ayudan a pedir ayuda para que sea un hijo mayor. Entonces, lo mayores es el que nos ayudan juntos, y nos ayudan a hacer un curso y nos ayudan a hacer ayuda, que no nos damos a hacer para poder reaccionar, con los mayores. Si lo mayores son, también tienen un guía suficiente para que, por otro motivo, no hay ese dinero más, y nos ayudan a pedir ayuda. Y mientras que nos estáis en el ayuno, en directos sociales, ¿Cuál es el costo en el año 2004? Total. No puedo saber eso. No puedo saber eso en concreto. Pero mi shortage es de $100,000. Entonces, me cubrí con una línea de crédito. Pero mi shortage no hay que hacer. Entonces, ahora que me conocí mucho, me lo tengo evaluado en el año 2005 para comenzar la vida.